Que todos estén muy bien, vamos a hacer el comentario político, el título es Los sectores populares rechazan y la clase alta valida el sistema político Lo que está en juego en esta votación del 7 de mayo es el sistema político La característica del resultado de la elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo la darán los sectores populares No la darán la clase alta ni las capas medias, sino los sectores populares a lo ancho y largo de este país Representado aquí en la foto en la Comuna de la Vintana, podría haber sido la Comuna de los Espejos, Pedro Ligre Cerda Otras comunas también de Valparaíso, de la región de Los Lagos, de Punta Arena, de Arica De una serie de lugares populares que van a darle un sentido a lo que está pasando en este país Lo darán los sectores populares porque aumentarán significativamente los que no votarán, los que votarán nulo o blanco Siendo esto un hecho inédito en la política chilena Habrá gente que hará la fila, se levantará temprano para votar nulo y votar blanco Ese es un hecho gravitante Sabremos la importancia, la significación, el porcentaje que va a obtener eso el día 7 de mayo Pero ya es un hecho significativo Pepe Aude, que ahí aparece en la foto con su gorrito característico Es uno de los mejores analistas electorales, más allá de la opinión que uno pueda tener de su posición política actual El día 28 de marzo, con mucha anticipación, pronosticó que van a votar, van a concurrir 9,3 millones de votantes válidos Ese dato ya implica que hay 3 millones menos que se van a restar del proceso que fue masivo, ¿cierto? Del 4 de septiembre Entonces la primera situación que él dice es que va a ir a votar menos gente Eso está claro ¿Cuánta menos gente es lo que está en juego? Y él dice, ah, pero van a haber 9,3 millones de votos válidos Los votantes válidos pueden ser menos de 9 millones, perfectamente Porque Pepe Aude no da cuenta de la profunda desvinculación crónica entre los sectores populares y la izquierda Que se va a expresar en la pintana, en el bosque, en todos los lugares populares de nuestro territorio nacional Si usted quiere comprender mejor la categoría desvinculación crónica Puede revisar en Youtube, poner desvinculación crónica, Patricio Altamirano Hay un artículo, lo puede ver también en las señales de la victoria y en otras páginas Y ahí está explicado Esta desvinculación crónica se ha acentuado producto de la acción del Partido Socialista Del Frente Amplio y del Partido Comunista Que no remedia a esta situación, la acentúa ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una izquierda que históricamente ha retrocedido a un periodo preallendista Dejando de representar los intereses de los sectores populares Y pasando a representar intereses minoritarios de capas medias vacilantes Frente a una férrea clase alta que logra coaptarla Entonces tenemos una izquierda que ha abandonado a los sectores populares Todos esos hechos el PPA aún no los reconoce, no los incorpora a su análisis El PPA aún reconoce que van a aumentar los votos nulos y blancos Considera que van a llegar a un millón o un poco más Pero si fueran más de un millón, dos millones Lo que habría es un cambio de actitud de los votantes Los votantes chilenos aprenderían a votar nulo, aprenderían a votar blanco Aprenderían a votar y dejar de votar por el mal menor ¿Ya? Tienen cinco opciones, cinco listas Y pueden decir, ninguna de ellas me representa Entonces voy a votar nulo o blanco Que lo que habían hecho anteriormente era votar por el mal menor Entonces lo que está en juego es dejar esa política de votar por el mal menor Que es lo que caracteriza el allandismo El allandismo se potencia porque deja de votar por el mal menor ¿Ya? Y PPA aún abjudica a la lista de Que está compuesta por el Partido Socialista, el Frente Amplio Y por el Partido Comunista, la segunda mayoría ¿Ya? Teniendo en cuenta que la primera es Para él va a ser Chile Vamos Y lo que dice es que Esta lista de izquierda va a salir segundo Y muy cercana La pone en segunda mayoría y muy cercana PPA aún con esto Pues va a descartar La profunda desvinculación crónica Entre los sectores populares de izquierda Que se va a expresar el día domingo Y por lo tanto Sus datos ahí van a tener un pequeño traspié ¿Ya? Ahí aparece la lista D Que se ha promocionado Y esta lista B entonces va a sufrir una baja considerable Y que recién lo sabremos El día 7 de mayo Seguramente va a salir segunda Pero no en la posición tan Tan de disputa con Chile Vamos Sino que va a salir alejada de Chile Vamos Y más cercana a las otras listas Dando un golpe al mentón al gobierno El gobierno ya sabe eso Entonces Inclusive ha propuesto un plan de contingencia En el cual el presidente Boric No va a tener mucha participación En las conferencias de prensa O del día domingo Va a tener un rol de segundo plan ¿Ya? Entonces La lista D La lista del Partido Socialista El Frente Amplio En el Partido Comunista Va a competir con el voto nulo y blanco Sobre todo en las comunas En los sectores populares ¿Ya? No va a ser relevante Lo que va a hacer en Vitacura En Vitacura Van a ir a votar por las cinco listas El voto nulo y blanco Ahí va a ser bajo Y va a expresarse En otras comunas A lo largo De todo el país La clase alta Presenta una total vinculación Con la derecha Política No tiene contradicciones Su votación absoluta Se mantendrá Inclusive será Al bajar los votantes válidos Producto del efecto De la extensión El voto nulo El voto blanco Van a subir su porcentaje Entonces el porcentaje De Chile vamos Y el porcentaje de republicanos Va a aumentar Y de hecho ha aumentado Las encuestas Porque mucha gente de derecha Le tiene claro Que va a votar por Chile vamos O por republicanos Y lo dice Cuando se preguntan Por la encuesta telefónica Y la otra gente No responde Por lo tanto Ha producido el efecto Boomerang A tal grado Que se considera Que la votación De republicanos Va a ser muy alta Pero eso es parte De un efecto Electoral De que la gente De derecha Dice lo que va a hacer En cambio La gente de centro O la gente De los sectores populares No tiene todavía Claro si va a votar Nulo o votar blanco O por cual candidato Va a votar ¿Ya? Hasta el día de hoy Entonces Las capas medias Van a apoyar A un debilitado Y fragmentado Y polarizado Centro político Que está representado En tres listas Entonces una descomposición Total ¿Ya? La gracia alta Tiene dos listas Republicanos Chile van Las capas medias Tiene Una primera lista Que es la lista Del partido de la gente Que representa A los pequeños propietarios Protofascistas ¿Por qué son Protofascistas? Porque por un lado Critican Al gran capital Pero por otro lado No se enfrentan A él directamente Y se suman A ellos Y se suman A la derecha Entonces tiene una posición Vacilante Frente Al gran capital ¿Ya? Y Se suman A ella Ahora Pamela Giles Quien expresa Una botellera Impresionante O sea Deseando Una persona Izquierda Termina apoyando A un grupo Protofascista Entonces Es súper Complejo De comprender Y entender ¿Ya? Pero así parece ser La política Hoy día Las capas medias Apoyarán también La lista B Que es Todo por Chile Compuesta por la DC El PPD Y el Partido Radical Este es un grupo Más clásico La izquierda Perdón De las capas Del centro político clásico ¿Ya? Son grupos Que son gestores Del capital Que tienen sus pequeñas Empresas además Y que Prestan servicios Son abogados Profesionales Médicos No sé De gran De gran Capacidad económica Por sus propias Vinculaciones En el aparato productivo Y por un lado Proclaman ser alternativa A la derecha Critican el neoliberalismo Y después Cuando están en el poder Terminan Aplicándolo En los gobiernos De la exconsultación Y la mayoría Como hemos visto Entonces Se critica A la derecha Se critica El neoliberalismo Y después Termina negociando Con la derecha Y aplicando Un neoliberalismo ¿Ya? Y por último También es parte De las capas medias La lista De Unidad por Chile Conformada Por el Partido Socialista Al Frente Amplio Y por los Partidos Comunistas ¿Ya? Su programa Un programa Ellos Representan Una postura De capas medias Que no son Gestores del gran capital Ni son Grandes abogados Que tienen bufete O grandes médicos Que tienen Sus clínicas ¿No? Son gente Del mundo Ecologista Feminista Y medioambientalista ¿Ya? Que buscan Potenciar Estas nuevas demandas ¿Ya? Y en palabras Del presidente Bori Han renunciado A ser críticos Al neoliberalismo Tal como lo ha hecho él Entonces Es una posición Ecologista Feminista Medioambientalista Pero que no Logra Desprenderse Del neoliberalismo Este grupo Está compuesto Por Revolución Democrática Convergencia Social Comunes Federación Reconista Verde Social Acción Humanista Partido Comunista Partido Socialista Y Partido Liberal ¿Ya? Y en este contexto De esta situación Producto de que Chile Vamos Y Republicanos Van a tener Una gran representación Producto de la abstención Y los votos nulos Lo que tenemos Es que inclusive Este Consejo Constitucional Puede ser Más deslichizado De lo que Ya es el propio Congreso Nacional Chileno Y esto se deberá A los sectores populares Que están por la abstención El voto nulo Y el voto blanco ¿Ya? Entonces Los sectores populares Dejan el campo abierto Para que salgan Electos Los candidatos De la derecha Y que la lista De Chile Vamos Salga en primer lugar Y que crezca la votación Entre el partido republicano Y el partido de la gente Entre menos De las otras tres listas Entonces Hay tres listas Que van a ser potenciadas Partido Republicano Chile Vamos Y el partido de la gente Por la situación De que van a aumentar La abstención El voto nulo Y el voto blanco ¿Ya? Eso nos lleva A que El Consejo Constitucional Puede ser más deslichizado Que el Consejo de Expertos Y el Comité Técnico De visibilidad Ambos consejos Y el Consejo Y el Comité Técnico Son equiparados 50% oficialismo 50% oposición Y el Consejo Constitucional Puede ser que salga Mucho más gente De la derecha Por lo tanto De la oposición ¿Ya? Por la misma razón La propuesta constitucional Podría ser más deslichizada Que la difunta Constitución de 1980 De hecho ya lo es ¿Ya? Y por lo tanto Lo que tenemos acá Es que En base a esto Lo que vemos Es que Los sectores populares Al obtenerse Al votar nulo Al votar blanco Van a Afectar A la lista de Ya unidad por Chile Donde están El Partido Socialista Y el Partido Comunista En nuestro juicio Entonces debe A la profunda Desconexión crónica Que hay entre estos partidos Y los sectores populares ¿Ya? Y Por tanto Lo que hay que hacer acá Es Descifrar La estrategia De los sectores populares Porque si hay estrategia Política Si tienen una lógica Que no la compartamos Que no la comprendamos Ese es otro problema Entonces Y esta estrategia Ha sido bastante Compleja Porque los intelectuales No han podido Descifrarla bien Y los analistas Como PPA La omiten La dejan al lado Y producen Prognósticos Donde no se comprende Esta estrategia De los sectores populares ¿Ya? Y al mismo tiempo Hay una intelectualidad Que si tiene un conocimiento Como Rodrigo Cobaño Que escribió un texto Que se llama Los sectores populares Y la política Una reflexión Socio-histórica O El texto De Igor Goikovic Que dice Del control social A la política social La conflictividad Relación entre los jóvenes Populares Y el Estado En la historia de Chile Que es permanente Entonces Que no es una cosa de ahora Que es histórica Que está Enquistada De la sociedad chilena Como un conflicto ¿Ya? Primero Hay que comprender Que los sectores populares En la elección De diputados Y senadores Del año 2021 Desarrollaron Una estrategia política Total Plena ¿Qué produjeron Estos sectores populares? Produjeron Que Producto de Que no fueron a votar Que lo vamos a ver En un par de Láminas Que siguen Votaron nulo Además votaron blanco Y Generaron Un congreso Afortunadamente Adverso Al gobierno De Boris ¿Ya? Y ellos esperaban Que Boris Enfrentara ese congreso Y que no Claudicara Frente a él Como Boris Hizo todo lo contrario Claudicó Frente al congreso Incorporó Gente De socialismo Democrático Retrocedió Históricamente Entonces Para los sectores populares De Boris Un gobierno fallido Por eso Rechazaron La constitución De Boris ¿Cierto? Y Vamos a ir viendo Como eso De gobierno fallido Se mantiene Hasta ahora ¿Ya? Segundo Los sectores populares En la elección De 7 de mayo De consejeros Constitucionales Van a repetir Y desacelerar Lo que hicieron En la elección De diputados De 19 De año 2021 Es decir El consejo Constitucional Va a ser Tan derechizado Que lo que esperan Los sectores populares Es que la ciudadanía Rechace ese consejo De hecho Va a rechazar Ese consejo Constitucional Porque va a aumentar La presión Va a votar El voto nulo Y el voto blanco El porcentaje Que se dé No sabemos Lo vamos a saber Y lo que busca Por lo tanto Esta Acción de los sectores Populares Es que Boris Tendrá Por lo tanto Un congreso Nacional Y un consejo Constitucional Adverso Los sectores Populares Esperen Que Boris Rechace Ese consejo Constitucional Pero este No lo va a hacer Y esto va a acentuar La crispación Política Entonces Lo que se va a generar Y lo que están haciendo Los sectores populares Primero rechazar A los partidos De izquierda Ahora van a volver A rechazar Fuertemente La lista De Y van a empezar A A surgir La consigna De que se vayan Todos Eso se va a ir Incubando De a poco Tercero Los sectores populares Por ahora Desarrollan una estrategia Política Sin recurrir A partidos políticos En los sustantivos Se basa en eliminar A los partidos Políticos de izquierda Porque no se sientan Representados por ellos En la reciente elección De diputados Del año 2021 Ilegalizaron Los partidos Humanistas Ecologistas E igualdad Entonces aparece Este sigla S.P.P Sin partido político Porque todos los partidos Son lo mismo Entonces son los que piensan Los sectores populares Y por lo tanto Los van a rechazar A todos Entonces Que se vayan todos Implica Del partido Rebúlgano Al partido Comunista Eso es lo que se está Incubando En los sectores Populares Entonces Entonces en esta elección De consejeros Constitucionales No está en juego La iliberalización De ningún partido Sin embargo Quedaron Cuestionados Algunos partidos Van a quedar Cuestionados Algunos partidos Que son Van a quedar Cuestionados El partido Meditano El partido Radical El partido Por la democracia El partido Socialista El Frente Amplio El partido Comunista Van a Uno de ellos Perder mucha votación Van a quedar En el filo De la De lo Irrelevante En algún sentido ¿Ya? Y Porque Les va a tocar A ellos Los sectores populares En Sus comunas No van a votar Meditariamente Por Chile Vamos Por Republicano Pero tampoco van a votar Por estas otras opciones Se van a restar Meditariamente Cuarto Los sectores populares Por ahora Apoyan y potencian Sus organizaciones sociales Más comunitarias Como son las juntas de vecinos Ahí aparece Un grupo de señoras Ahí que Generalmente Está compuesta La ilustración Por mujeres Algunos sindicatos De base En unas federaciones Sindicarias Recientes data Como por ejemplo Los trabajadores De Walmart Que han generado Una lucha Sindical Bastante importante Y son una columna De un nuevo estilo Sindical ¿Cierto? Y Los sectores Podestas Están Con desafección Con las centrales Sindicales Con las burocracias Sociales Con todos estos grupos Que ya existen Y que no han logrado Representarlos Planeamente ¿Ya? Entonces Lo que tenemos Es un Ilegítimo Concreso nacional Que impone Impuso Un proceso Constitucional Veamos Fíjense aquí La abstención Más votos Nulo y blanco En diputados En el 2021 Fue un 58% Entonces un 58% No votó Ni marcó Algún candidato De diputado Siendo Por tanto Un 58% Es un 50% Más uno O sea Es mayoritario Entonces La cámara De diputados Y los senadores Electos Están totalmente Deslegitimados No obstante Esto No fue una demanda No salieron Los sectores Populares Ah mira Votamos O no votamos No lo hicieron Los sectores Dejaron pasar Esta situación Pero aumentó La irritación Política ¿Ya? Usted ve que Que la gente Que votó Fue solo El 42% El 42% Legitimó Un congreso Ilegítimo ¿Ya? Esto Puede que suceda O puede que estemos Cercanos al 42% Cercanos al 50% Del punto de vista De la votación Válida Y eso va a ser Muy interesante Pero lo concreto Es que La irritación política Se expresó Y se expresó en esto Este departamento Ilegítimo Porque solo votó Por él El 42% Creó Las pautas Del actual Proceso Constitucional El cual Es una comisión Hortusa 2 Más recalcitante De la conservadora Comisión Hortusa Uno que creó Guzmán Entonces Más derechizado Que Guzmán Este proceso Constitucional Que tenemos Tiene más candados Que la propia Constitución Del 80 Para proteger Los intereses Neoliberales Entonces Esta situación De crispación Que se ha ido Incubando Se va a expresar El 7 de mayo ¿Ya? Entonces Como no se expresó En la situación De diputados Y los diputados Junto a los senadores Crearon este Proceso Constitucional Que es ilegítimo Desde el punto de vista Porque está Impulsado solo Por el 42% De la sociedad Por tanto Hay un 58% Que lo rechaza Que no estuvo Que no participó Que no fue ¿Ya? Entonces El 7 de mayo Aumentará la abstención Por incentivo Del fallido Estado chileno Fíjese La abstención En el previsito De salida Que era obligatorio Fue de 2 millones Y fracción Un 14% El padrón Algunos de ellos Sin justificación Deberían pagar una multa Pero estos No han sido Cursados Por los juzgados De policía local Estos Han indicado Que les Es imposible Hacerlo Por lo tanto Esa consigna De que Si tú no vas Te van a pasar Una multa Es falsa No funcionó ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen Los juzgados De policía local Que no tienen Las capacidades técnicas Ni los recursos Ni la capacidad operativa De poder aplicar Las multas Por lo tanto Si usted No fue a votar Para el previsito No le llegó multa Entonces usted Lo más probable Que diga No voy a ir a votar En este 7 de mayo Por lo tanto La abstención Va a aumentar Significativamente Entonces tenemos Un estado fallido Porque por un lado Dice Te voy a multar Y por el otro lado No tiene la capacidad De multarte Por lo tanto Vamos a tener Una abstención Superior a los 2 millones ¿Ya? Tranquilamente ¿Ya? Pepe out Dice Fíjese ahí está El resultado Pepe out Dice que Para que sus calcos Funciones Dice que la abstención Va a llegar a 4,9 millones Para que se den 9 millones Y fracción Que él dice Que se van a dar Tienen que darse Y tienen que No ir a votar 4,9 millones Entonces fíjese Pepe out No dice Que van a No dice Los 2 millones Del previsito de salida No Dice que van a ser El doble O más 4,9 millones ¿Ya? Por lo tanto La abstención Va a ser muy alta ¿Ya? La relación Entre votación Válida Y votación No válida En el caso De Pepe out Dice 6139 ¿Ya? 61% De votación Válida Y De votación No válida O que no fueran A votar Un 29% Está Sobre el 50% De lo que él dice Pero eso Puede irse Acentuando ¿Ya? Lo que En concreto Lo que vamos a analizar Es que Pepe out Se basa En la siguiente lógica Que los votos Nulo y blanco En la elección De diputado Fueron 743.934 Siendo Un 5% Y eso fue Con voto Voluntario En la elección De plebiscito Salida Que fue voto Obligatorio Fueron 278.221 Un 2% En la lógica De votación Obligatoria Entonces la lógica Que dice Si la gente Decide ir a votar Tenderá a votar Válidamente Porque si va a ir A votar Nulo y blanco Mejor se queda En la casa Entonces En vez del nulo Pepe out Lo que hace Es Por lo tanto Lo que hace Es que Minimiza El voto Nulo y blanco Y lo traslada A obtención Por eso Que dice Que hay 4 millones De gente Que no Va a ir A votar Entonces Pero esto Se le Este esquema Se le Se le Desalma un poco Si uno se va A la votación De diputados Del año 2001 En la Comunidad De La Vintana En la Subcripción Observatorio Donde hubo Un 66% Del padrón Que se obtuvo Voto nulo O blanco Expresando su profundo Rechazo A los partidos Políticos Si nos fuéramos Al liceo Donde tuvo Más fuerza La obtención Los nulo y blanco Llegamos a 68% Es decir La mayoría Nos fue a votar Y eso se debe A la vinculación Clónica Entonces En las comunas De sectores populares La tendencia Si no me multan Si no pasa nada Es que la gente No va a ir A votar ¿Ya? Por lo tanto El previendo eso Lo tira A voto Perdón A obtención Si no notara Voto nulo Y blanco ¿Ya? Entonces Sorpresa sería Que esta lógica Se mantuviera La lógica De la pintana Por ejemplo Que acabamos de ver O de observatorio Que es la circunción De la pintana Y en las comunas Y en las comunas Podrían aumentar Aumentar simultáneamente La obtención Y los votos nulos Y blanco Mayor sería La sorpresa Si la obtención No fuera tan alta Y que los votos nulos Crecieran exponencialmente Sería un estallible Octoral Y eso Y eso Lo que vamos A saberlo Recién Es el 7 de mayo ¿Ya? Por lo tanto Lo que está en juego Acá Es la cantidad De abstención Voto nulo Y blanco Que es lo determinante ¿Ya? Más que Que lista Cane ¿Ya? En cambio En la clase alta En la comuna De Vitacura En la votación De diputados Del año 20-21 Alcanzaron Un 33% La obtención Voto nulo Y blanco En la pintana Era 66 En el lugar Donde la obtención Fue menor Fue en el liceo María Luz Agumbal De los sectores De clase alta Que llegó A 25% Entonces La clase alta Mayoritariamente Va a votar Porque el sistema Político Lo representa Es un sistema Político Neoliberal ¿Ya? Ahí está la imagen De una casita Del barrio alto ¿Ya? Los votos Nulos Y blancos Afectarán El sistema Político Eso es lo determinante En esta votación ¿Ya? Aún cree Que la lógica Rechazo Prueba Se mantiene Por eso Habla de 62 38 Por ahí Se mueve Entonces En su pronóstico Se puede apreciar Que El 62% Del rechazo En el previsito Salida Pasa a ser 58 Baja Un poquito Pero él Lo ubica En la derecha Y Que la opción Ambruebo De 38% Pasa a 42 Y lo ubica En la opción No derecha ¿Ya? Que son derecha Y no derecha Son dos categorías Que yo he creado Para explicar Los comportamientos Políticos ¿Ya? Y Entonces La lógica De PPAU Y difundida Por el periódico Por el periódico Digital El Líbero Pero es que En la lógica Rechazo Se basa En rechazar Al gobierno Y aprobar A la derecha ¿Ya? Los pronósticos Del Líbero Diario De la derecha Más recalcitrante Donde ahora Habita PPAU Se verán Puestos a prueba Porque la votación Del 7 de mayo Dirá mucho Sobre la votación Del 7 de mayo Pero nos va a explicar El real significado Del rechazo Del 4 de septiembre Y se expresará En que fue un rechazo A todos los partidos políticos Que se expresó Que se va a expresar Nuevamente El 7 de mayo Entonces Si el nulo El blanco Y si la gente Se levanta temprano O hace fila Y no vota Por ninguna En las 5 listas Lo que está haciendo Es rechazar A la clase política O la casta Política Entonces Contratemos El sesgo De PPAU ¿Ya? Porque Él entrega El subnóstico Él entrega Toda La votación nueva La entrega Que fue el rechazo La traspasa A la derecha Ahí ustedes pueden ver Que la derecha Va Y suma 2 millones 277 Y la no derecha Acumula Solo 735 En la análisis PPAU Entonces Es una análisis Absolutamente cercada Porque Lo que hace aquí Es que el rechazo Se basó En el rechazo A Bori Y lo que se va a demostrar Ahora Que no era un rechazo Solo a Bori Sino un rechazo A la clase política El pronóstico De PPAU Asume totalmente La posición De la Unión Demócrata Independiente Que en el libro Está presentada Por Jaime Bellolo Los dos Hacen un programa ¿Cierto? El militante Esa colectiva Que el rechazo A la constitución De Bori Fue un rechazo A la no derecha Eso es lo que dice La UDI Esto se verá Ratificado El 7 de mayo Por lo tanto El 7 de mayo No solo explica La votación Del 7 de mayo Explica La lógica De funcionamiento De los sectores populares Que se dio El 4 de septiembre Por lo tanto La tendencia Será A mantener Y subir La votación De la derecha De los diputados Del año 2021 A la vez Muchos votantes De la no derecha Pasarán a votar Nulo y blanco Por lo tanto Lo que se va a producir Es que Se va a rechazar El sistema político Y la izquierda Votará nulo ¿Verdad? El pronóstico electoral Es mucho más cercano Al resultado De la segunda vuelta Donde Kass Fue derrotado Aunque con matices Los sectores populares Irán nuevamente A votar contra Kass Pero ahora también Van a ir a votar Contra Boris Van a ir a votar Contra todos Y lo que va A surgir Como consigna Es que se vayan todos ¿Ya? Y eso va a depender De la cantidad De abstención Nulo y blanco Versus La cantidad De votos valios ¿Ya? Nos vemos El 7 de mayo En la señal 3 de la victoria Y Lo que va Ahí A producirse Es la consigna Es que Que se vayan todos Ha sido un gusto Patricio Altamirano Se despide Nos estamos viendo En el próximo comentario Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!